Muy buena gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, el día de hoy salió información importante respecto a la LEG, respecto a COI y es nada más y nada menos la noticia de que Ibai abandona Infinity Reality, se deshace o se para caminos con, bueno, no es una organización como tal, es como una empresa que estaba metida en el mundo del metaverso, de los NFTs y demás, que incorporó bueno, que hizo un contrato junto con Ibai para comprar COI y así lograron meterse a la LEG Ibai abandona Infinity Reality, ya no tiene nada que ver con ellos y la marca de COI parece que va a abandonar la LEG, pero COI como tal sigue perteneciendo a Ibai esto lo ha confirmado Anonymous, que es el principal leak de todas estas cosas y es que Ibai se para caminos con Infinity Reality, Ibai se queda con la marca de COI pero la plaza de la LEG sigue perteneciendo a Infinity Reality, así que ¿qué es lo que va a pasar? no se sabe todavía, como bien lo dije en el vídeo de ayer de Mad Lions, hay rumores de que hay equipos que quieren comprar esa plaza de Infinity Reality, porque la plaza de la LEG es de ellos, no es de Ibai, no es de COI, no es de Piqué, no es de nadie, es de Infinity Reality es decir, Ibai se deshace o abandona Infinity Reality, sale del proyecto junto con COI es verdad que la plaza era de Infinity Reality bajo el nombre de COI, ahora COI y Ibai se van y ¿qué va a pasar? está en el aire, sinceramente no se sabe evidentemente a medida que vayan pasando los días van a seguir saliendo rumores y va a seguir saliendo información hay probabilidades de que Ibai va a tener su proyecto en la LEG, claramente yo no tengo, vamos, ninguna duda de que Ibai va a estar en la LEG con un equipo el año que viene y va a tener un proyecto personal y propio, eso es algo evidente y que nicotiza ahora, hay mucha información dando vuelta estos días, hay rumores de que Giants puede entrar rumores de que Na'Vi puede entrar, que va a ser Infinity Reality con esa plaza en fin, hay un montón de información de dando vuelta, los jugadores que tenían contrato con COI ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con Larsen? ¿qué va a pasar con Sigenda? ¿qué va a pasar con... creo que terminaba contrato, pero en fin, es decir hay muchos jugadores de COI que... ¿qué es lo que va a pasar ahora? sinceramente, todo va a depender un poco de lo que hay Infinity Reality con esa plaza muy probablemente la vayan a vender, porque la verdad que esta empresa o lo que sea tuvo muchísima incompetencia, la verdad no supo cómo llevar este año de la LEG la verdad que lo hicieron bastante, bastante mal, teniendo problemas con pagos con jugadores con pagos en creadores de contenido, ya comentamos aquella noticia de que Ibai tuvo que desembolsar varios millones de euros de su bolsillo para pagarle a los distintos empleados de la organización y realmente habrá que ver qué es lo que pasa, como digo, toda la información y prácticamente todo lo que salga respecto a este tema y respecto a la LEG importante, lo voy a traer en videos así que si no están pendientes de los leakers, de los distintos creadores de contenido que suben esta clase de contenido, no se preocupen porque yo todo lo importante lo traeré así que, como digo, no olviden suscribirse, activar la campana y seguirme en todas mis redes sociales principalmente en Twitter, que estoy dando mucho RT a esta información y a todas las noticias que van saliendo pero sinceramente, creo que esto puede ser muy importante de cara al año que viene a ver qué es lo que hace Infinity Reality con esa plaza vacía que tienen porque sinceramente la plaza es de ellos y teniendo en cuenta lo malos que son para llevar a cabo distintos proyectos deportivos muy probablemente la vendan y a ver cuál será el siguiente movimiento de Ibai seguramente ese movimiento ya está hecho pero falta saber si se une con alguna otra organización si consigue cambiarle el nombre a Matt Lyons y que ahora se llame Koi Lyons o a saber qué nombre o Ibai, no está la leg cosa que lo dudo bastante para mí va a estar 100% pero bueno, hay mucha noticia y mucha información que todavía falta por ser resuelta y como digo, cualquier noticia que salga la estaré trayendo al canal así que como digo, no olviden suscribirse, activar la campana seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a estar dejando en la descripción y nos vemos en la próxima gente un abrazo y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!